que bien han tenido extenderme y es un honor para mí poder participar en el congreso. Bueno, pues de lo que voy a hablar durante estos 45 minutos es del uso de Covering Arise y cómo podemos utilizar estos objetos combinatorios para garantizar la fiabilidad de los sistemas. Pueden aplicarse no solamente a sistemas eléctricos, sino a cualquier tipo de sistemas para lo que es el diseño de experimentos. Pero bueno, me gustaría comenzar primero con una breve, muy breve introducción porque yo sé que a lo mejor algunos no recuerdan o no saben, o a lo mejor otros sí. ¿Pero qué es un sistema? Bueno, cuando estamos hablando acerca de un sistema, según la RAE, la Real Academia Española, un sistema es un conjunto de cosas y estas cosas están relacionadas entre sí ordenadamente y el objetivo es hacer, o todas esas están relacionadas, todas esas cosas están relacionadas porque quieren hacer un determinado objetivo. Entonces es una correlación entre varias cosas y es para lograr un objetivo común. En este caso podemos hablar de sistemas desde diferentes tipos de perspectivas o ángulos. Aquí, por ejemplo, está un sistema eléctrico, pero es un sistema eléctrico que está interrelacionado, pero de manera física. Tenemos una central generadora, estaciones elevadoras, etcétera, transportes, y todas estas cosas entre sí se relacionan para brindar una electricidad a las personas. Sin embargo, no es el único tipo de sistema. También tenemos lo que se conoce como sistema de software. Entonces, un sistema de software es un conjunto de programas e instrucciones informáticos y estos módulos están relacionados entre sí porque nos permiten ejecutar ciertos objetivos o ciertas actividades en nuestra computadora. Los sistemas eléctricos también pueden ser reflejados en lo que son los sistemas de software. Es decir, hay ocasiones en las cuales los alumnos no tienen acceso a las cosas físicas y tienen que hacer a veces las prácticas o quieren hacer experimentos, pero hacen uso de los sistemas de software para emular los posibles resultados con base en estas entradas. Entonces, aquí tenemos dos sistemas de software que están enfocados a lo que son las cuestiones eléctricas. Ahora, cuando estamos hablando de sistemas de software en general, es importante saber que existe ubicuidad de estos sistemas. Es decir, estos sistemas están presentes en donde quiera y en cualquier parte de la sociedad. Los podemos ver incluso desde cosas muy elementales como nuestros celulares, que tienen las famosas app, o incluso ya muchos de nosotros hacemos compras, vemos el clima, o incluso hacemos transacciones bancarias utilizando nuestros teléfonos. Entonces, esos son sistemas de software, pero en específicos aplicados en las app. No solamente los podemos ver ahí, sino que también están inmersos de manera indirecta en otras cuestiones. Por ejemplo, cuando aprendemos o utilizamos un microondas, también a veces tienen esos sistemas ingresados en los chips de manera indirecta. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Los sistemas están en donde quiera. Así es que, aquí hay un detalle. Debido a que están en donde quiera, hay que garantizar que son fiables en cierta medida, porque si esos sistemas nos fallan, entonces también de manera indirecta van a repercutir en cosas a las personas o a los usuarios. Tristemente, a veces esa falta de fiabilidad ha generado consecuencias catastróficas en algunos casos, como son las pérdidas de vidas humanas o pérdidas en la salud. Y, pues, entre los menos catastróficos, entre comillas, y así se puede llamar, son pérdidas monetarias o pérdidas de algún otro tipo. Quiero dar un ejemplo de una de estas pérdidas o uno de estos impactos debido a la falta de fiabilidad de un software. En agosto del 2013, entre el 14 y el 28 de agosto del 2013, para ser un poco más precisos, se conoce lo que se le llama el apagón del noreste de Estados Unidos. Esto sucedió en la ciudad de Oregon. En la parte, en el mapa podemos ver una zona de color pintada de color rojo. Y es la zona que fue afectada debido a esa falta de fiabilidad. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, pues, ese apagón se vino debido a un error de software en el sistema de alarma de la sala de control de First Energy. Es una compañía situada en Oregon. Y debido a ese error, lo que hizo fue que los operadores no tuvieran conocimiento de sobrecarga del sistema eléctrico. Y esto, de manera indirecta, generó que también varios árboles cayeran encima. Y entonces, esto fue una cadenita que, al final de cuentas, ocasionó no solamente un apagón en una parte de Estados Unidos, sino que 55 millones de personas se vieron afectadas al no tener energía eléctrica debido a esa falta de fiabilidad. Entonces, lo que debió haber sido un apagón local manejable, ¿qué fue? Pues, colapsó en lo que es toda la red eléctrica de esa parte de Estados Unidos. Eso fue lo que pasó. Entonces, esto es una de las consecuencias que salen o derivadas de la falta de fiabilidad de software o de los sistemas, en este caso, en general. ¿Cómo podemos hacer entonces para garantizar que un sistema es fiable? ¿Cómo podemos nosotros hacer para tratar de evitar la mayor, en la medida de lo posible, que esos sistemas fallen? Bueno, pues, hay un ingrediente y eso se le llama testing. Pero bueno, antes que nada, ¿por qué tengo yo que preocuparme por la fiabilidad? ¿Por qué lo tengo que hacer? Bueno, pues, es que el resultado de todos estos tipos de cosas catastróficas y las pérdidas monetarias han ocasionado de manera indirecta, pues, no solo han afectado a los usuarios, sino también a los poseedores de los sistemas en pérdidas monetarias. Entonces, todo esto ha preocupado y el resultado del crecimiento del uso de estos sistemas, pues, ha generado la preocupación precisamente del aseguramiento de la calidad del mismo. Y ahora, esto nos ha preocupado de manera indirecta a algunos que nos dedicamos a precisamente verificar la fiabilidad de los sistemas en general, ya sean los sistemas de software o cualquier otro tipo de sistemas. Nosotros, en nuestra área, en el área de optimización combinatoria, lo que hacemos es tratar de buscar una manera en la cual podamos garantizar ese tipo de calidad y en unos momentos les voy a explicar cómo es que nosotros hacemos eso. Bueno, primero, algunos me preguntarán, esto es muy básico, pero pues es importante tomar en cuenta qué es la fiabilidad. Algo fiable en los sistemas. Bueno, cuando hablamos de fiabilidad es la probabilidad de que un sistema, un aparato o un dispositivo cumpla con una determinada función bajo condiciones, bajo ciertas condiciones, durante un tiempo determinado. Remarqué dos cosas importantes aquí. Número uno, cumpla con una determinada función. Esto es lo primero que me interesa denotar. Es decir, el sistema tiene que hacer lo que dijo que tenía que hacer y tenemos que corroborar eso. Eso es lo primero que se verifica. Lo segundo, ciertas condiciones. Hay tantísimos escenarios en esta vida que no podemos garantizar que esos sistemas van a trabajar en el 100% de los casos. Pero sí podemos dar cierta garantía de que bajo determinadas condiciones nosotros ya lo probamos. Podemos dar un 90% de garantía que efectivamente en esas condiciones va a trabajar. Eso es lo que se busca en la fiabilidad. Esas dos cosas importantes. Que haga lo que tiene que hacer y que sea bajo esas ciertas condiciones. Bueno, entonces, eso de que haga lo que tenga que hacer. Bueno, hay algo que cuando nosotros estamos evaluando los sistemas, se les llama requerimientos o especificaciones funcionales. Es decir, nosotros damos ciertas entradas y con base en esas entradas, entonces el sistema tiene que generar las salidas que nosotros esperamos. Entonces, son más o menos esos, son de manera muy, muy, muy abstracta, muy general, lo que son las especificaciones. Dada estas entradas, entonces si yo selecciono A, B, C, C, A, entonces tengo como salida Z. O si yo voy a realizar un sistema que va a hacer adiciones, entonces, ¿qué significa? Que para todo, vamos a suponer adiciones de números enteros y que esos números enteros estén entre el 0 y el 100. Entonces, yo voy a hacer un programa que para todos los números enteros que estén entre el 0 y el 100, todas las combinaciones, produzca la suma correcta. Entonces, yo ya especificé cuáles son los requerimientos, entonces, ¿cuáles son las entradas? Pues todas esas posibles combinaciones y las salidas se contrastan con las entradas para ver si esa funcionalidad existe. Entonces, de esa manera se lleva a cabo lo que son la verificación de la fiabilidad. A esa etapa se le conoce, en inglés nosotros le llamamos la etapa de pruebas de software, bueno, testing. Nosotros le dijimos, es el testing, ¿no? Estamos testeando, en realidad estamos verificando que se cumplan con esas características de comportamiento o de especificación, las especificaciones. Ahora bien, tenemos ciertas entradas y tenemos ciertas salidas. ¿Cómo llevamos a cabo entonces las pruebas de un sistema? ¿Cómo verificamos esa fiabilidad? Aquí les voy a dar un ejemplo de algo muy, muy sencillo. Imagínense que construyeron ustedes estas pastillas, ¿no? Esta tiene dos entradas y la otra tiene 20 entradas. Entonces, vamos a ver el primer caso. Cuando estamos llevando a cabo las pruebas de fiabilidad o la etapa de testing, tenemos algo que se le conoce como nuestro conjunto de pruebas, que son todas las combinaciones o las combinaciones que nosotros estamos como entrada, dando como entrada y que contrastamos con las salidas. Ahora bien, vamos, en este caso estoy representando, en esta tabla tengo P1 y P2, que representan lo que se le conoce como parámetros, que son las cosas que pueden recibir las entradas. En este caso son estos switches de color negro. El primer switch es el parámetro 1 y el segundo switch es el parámetro número 2, que son las columnas que vemos ahí. Ahora, ¿cuáles son los posibles valores que pueden tomar? Bueno, el switch número 1 puede estar encendido o apagado. Lo estamos representando con 0 y 1. Y el switch número 2, ¿cuáles son las posibles entradas que puede tener? Pues 0 o 1 también, que son que puede estar encendido o puede estar apagado. Entonces, si quieren probar si eso sirve, ¿cuáles son las posibles entradas que podemos tener? Bueno, que la pastilla 1 esté en 0 y que la pastilla 2 esté en 0, es decir, los dos apagados. Esa es la primera combinación, ese es el primer test tip, el primer test, sorry, la primera entrada. Segunda entrada, o segunda posible combinación. Que la primera pastilla esté apagada y la segunda está encendida. Esta es la segunda, es que como que algo está pasando por aquí. No me deja rayar. Bueno, en la segunda, es la segunda fila. Si ustedes observan, en la segunda fila de la tabla está 0 y 1. Significa que la primera pastilla está abajo y la segunda está arriba. Entonces, la tercera combinación, que la primera pastilla esté encendida y la última pastilla está, y la segunda apagada. Y la última es que las dos estén arriba, las dos estén encendidas y encendidas. Entonces, ¿cuántas posibles combinaciones tenemos? Veamos, sería cada uno de los parámetros, o sea, cada uno de los parámetros se va a multiplicar por las cardinalidades que tiene o las posibles entradas. El primer parámetro tiene dos posibles entradas, el segundo parámetro tiene dos posibles entradas, entonces es 2 por 2, 4, que es lo mismo que 2 a la 2, y son las cuatro posibles combinaciones. Si se fijan en la parte inferior derecha de las diapositivas, ahí tengo de manera muy general la fórmula que necesitamos, cuando los parámetros tienen exactamente la misma cantidad de posibles entradas. En este caso, las posibles entradas para esta situación son entradas, para el primer caso, dos, que son las dos posibles combinaciones, cero o uno. Parámetros, dos parámetros. Entonces, es 2 a la 2, 4. Pero, ahora vamos a extender un poquito el problema. Ya no tenemos dos pastillas, ahora tenemos 20 switches diferentes. Entonces, ¿cuántas posibles combinaciones o cuántas posibles entradas puede tener cada switch? Dos. ¿Cuántos switches tenemos? Veinte. Entonces, esto es igual a 2 por 2, por 2, por 2, por 2, hasta que hagamos 20. Dos veces, o sea, el 2 lo vamos a multiplicar 20 veces, que es lo mismo que 2 a la 20, y estamos hablando de más de un millón de combinaciones posibles. ¿Qué pasa? Pues, ya en este caso, cuando nosotros estamos hablando de pruebas o de entradas de pruebas, podemos observar que el número total de combinaciones posibles para verificar la fiabilidad de un sistema crece de manera exponencial. Y esto es nada más con dos posibles entradas. Y esto es algo muy sencillito. Ya en la práctica no son dos. A veces en la práctica podemos tener varios niveles y pueden ser 5, 6, 10. Entonces, es una cosa impresionante el número de combinaciones posibles, que esto es inviable. No podemos garantizar el 100% de la fiabilidad. Puede ser que en alguna combinación, no sé, por ejemplo, de más de un millón de combinaciones, puede ser que se produce un cortocircuito o algo cuando la primera pastilla esté apagada, cuando estén apagadas la 1, la 3 y la 5, y las demás estén encendidas. Con esa específica combinación, ¡pum!, sale algo, ¿no? Pero no la probamos. No podemos garantizar, o sea, no la probamos, porque eran demasiadas. Y nada más probamos como pudimos. Y esa, pues, se nos pasó. Entonces, pues, bueno, tenemos que buscar una estrategia para que las combinaciones sean lo más eficientes posible. Entonces, ya dijimos que una prueba exhaustiva, la prueba exhaustiva es aquella que considera todas las posibles combinaciones, es inviable. No podemos llevar a cabo más de un millón de pruebas aquí. O bueno, en ese ejemplo, ¿verdad? Tal vez sí. ¿Pero por qué? Porque cada prueba cuesta dinero y cuesta tiempo. Entonces, el llevar a cabo una prueba, ejecutarla, tener los resultados, verificar que efectivamente contrasta con lo que se esperaba, a lo mejor, no sé, les requiere dos minutos. Si lo van a hacer en un millón de veces, pues, más de dos millones de minutos. Entonces, pero luego el lunch y luego van a dormir y eso. Entonces, eso se extiende de una manera colosal. El tiempo invertido. Entonces, en la práctica no podemos hacer eso. No podemos hacer pruebas exhaustivas. Pero, ah, hay una alternativa. Podemos nosotros implementar algo que se conoce como pruebas de interacción. O sea, cuando estás en interacción, es porque estás interactuando, estás relacionándote con alguien. Entonces, aquí lo que se busca es que en la tablita que presenté, en la tablita anterior, cada columna de la tabla representaba lo que se conoce como parámetros. Entonces, en las pruebas de interacción, lo que tratamos de hacer es hacer minigrupos o subgrupos entre parámetros. Entonces, se identifican todos esos posibles combinaciones entre subgrupos de parámetros y se cubren todas las combinaciones posibles entre esos subgrupos. Eso es lo que se está tratando de hacer en las pruebas de interacción. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Entonces, identificamos los parámetros de entrada. Utilizamos una estrategia para poder determinar cuáles son esas combinaciones de entre ceros y unos o cero, uno, dos, tres, dependiendo del número de entradas. Aquí me voy a enfocar a ceros y unos porque es lo más fácil de entender. No quiero complicar la vida. Entonces, me voy a dedicar a la presentación en general. Nada más una diapositiva voy a agarrar un poquito más. Pero voy a hablar de ceros, de combinaciones boleanas para tratar de darme a entender con la idea general. Claro que ya en la práctica nosotros hicimos un poquito más complicado esto. Bueno, entonces, la estrategia combinatoria va a identificar esos parámetros y va a tratar de construir esos casos de prueba. Es decir, esos renglones que vimos en la tabla, que son los que nos indican cómo debe estar la entrada de cada uno de los determinados parámetros del sistema. Ya sea encendido o apagado, o si fuera otro tipo de sistema, qué valor es el que debe tomar ese parámetro en particular. Y esto tiene una gran ventaja porque el NIST, que es el National Institute of Standard Art and Technology de Estados Unidos, hace mucho tiempo hizo un estudio de las fallas de los sistemas y descubrió que se daban por combinaciones, no entre todos ellos, sino que determinadas combinaciones, pero solamente involucraba poquita interacción entre ellos. El tamaño del subgrupo varía generalmente, para las pruebas reportadas, entre 2 y 6. Cuando hacemos combinaciones de subgrupos 2, bueno, en esas estadísticas, se detecta aproximadamente el 70% de las fallas existentes, o las que fueron reportadas. Y cuando tenían interacciones de tamaño 6, entonces se encontraban el 100% de las fallas reportadas. Ahora, no quiere decir que sean todas las fallas existentes. De todas las fallas que se reportaron, el máximo número, pero el mayor número de interacción entre parámetros que se dio fue 6. Entonces, eso es bajo ciertas condiciones. Podemos garantizar que el sistema es fiable siempre y cuando se cubran las combinaciones entre 2 y 6, o entre 2, o combinaciones de tamaño 2, tamaño 3, tamaño 4, 5 o 6. Entonces, eso es lo que sí se puede garantizar. Aquí tengo un ejemplo de pruebas, de una prueba exhaustiva con 4 entradas booleanas. Tenemos 4 entradas y 1, 2, 3 y 4, son las 4 booleanas. Y estas son las salidas esperadas para cada uno de ellos. Y resulta que ustedes hicieron un sistema, que en su clase de programación están haciendo un sistema y le están ayudando por medio de dibujitos a practicar a sus compañeros. Y entonces, ¿qué es lo que tienen que checar? Pues que su sistema está correcto. Y entonces, que cuando meten estas entradas, esto es lo que está dando como salida a su sistema. Esto es una prueba exhaustiva, porque esto es un 2 a la 4, que fue el que vimos anteriormente. Y entonces, todas las combinaciones, no, no es cierto, no lo vimos anteriormente, vi un 2 a la 2. Este es un 2 a la 4. Son 16 combinaciones posibles que nosotros tenemos. Pero, imagínense que está súper costoso. Y que cada, ejecutar cada una de esas les cuesta dinero. Les cuesta, no sé, mil dólares. Les voy a exagerar, ¿no? Entonces, le cuesta mil dólares y no van a gastar 16 mil dólares, porque su presupuesto es muy poquito. Entonces, lo que podemos hacer es hacer un covering array, que es este. Este covering array, lo que hace es lo que me... Esta es una nomenclatura así bien rara. Pero me voy a enfocar en la explicación que está aquí abajo, abajo de los ceros y unos. Dice CA, 5, 2, 4 y 2. 5 es el número de entradas. O sea, son los casos de prueba que nosotros estamos... Con los cuales estamos inyectando el sistema. Son 5. Es el número, en este caso, el número de filas. Eso ya es el resultado. El número 2 significa la interacción que hay, el número de parámetros que nosotros consideramos en el subgrupo. Entonces, aquí el número de parámetros considerados o el subgrupo son 2. 4 es el número de columnas, el número de parámetros que tenemos. En este caso, en el ejemplo anterior, eran i1, i2, i3, i4. Y el último número me indica cuántas combinaciones posibles pueden tener cada uno de esos parámetros. Y esta es homogénea. Y es 2 porque son 0 o 1. Ahora, este número 2 es el que me importa un poquito más. En este número 2, imagínense, la primera columna es i1 y la segunda columna es i2. Entonces, primer combinación posible. Van a checar que entre el i1 y el i2, nada más concéntrense en las dos primeras columnas, existen todas las combinaciones posibles. ¿Cuáles son las combinaciones posibles? 0, 0, 0, 1, 1, 0 y 1, 1. Y tienen que aparecer al menos una vez, pero todas deben estar cubiertas. Y si se centran nada más en las dos primeras columnas, van a encontrar la fila número 5, tiene la combinación 0, 0. Fila 4, 0, 1. Fila 3, 1, 0. Y las dos primeras filas, el 1, 1. Quiere decir que todo está cubierto. Siguiente subgrupo. La columna 1 con la columna 3. Nada más enfóquense en esas dos columnas, columna 1 y columna 3. En la columna 1 y en la columna 3, la combinación 0, 0 está en la última fila. La 0, 1 en la penúltima. La 1, 0 se cubrió en la segunda fila. Y la 1, 1 está cubierta en la primera y la tercera fila. Entonces, estas combinaciones 0, 0, 0, 1, 1, 0 y 1, 1 tienen que estar todas en cualquier pareja de parámetros. Es decir, parámetro 1 con el parámetro 2, parámetro 1 con el parámetro 3, parámetro 1 con el parámetro 4, parámetro 2 y parámetro 3, parámetro 2 y parámetro 4, y parámetro 3 y parámetro 4. Si checan todas esas posibles combinaciones entre columnas, van a ver que el 0, 0, 0, 1, 1, 0 y 1, 1 están presentes. Entonces, estos covering arrays tienen que cubrir, tienen que garantizar esa cobertura para la fiabilidad del software. Pero hacer esto, tenemos que hacerlo y tenemos que cubrir esas combinaciones con el menor número de filas posibles, que son los casos de entrada. Ahorita este covering array tiene 5. Entonces, pueden ustedes tratar de hacerlo manualmente, traten de hacerlo manualmente. Y a lo mejor algunos sí lo van a hacer, pero no les van a salir 5 filas. Van a cubrir ese requerimiento con 10 filas. Entonces, necesitan hacer 10 o necesitan 10 entradas. Entonces, nosotros lo que tenemos, lo que estamos tratando de hacer es hacer o construir un covering array que cumpla con esas características de cobertura, pero con el menor número de entradas posibles para garantizar la fiabilidad de los sistemas. ¿Pero cómo lo hacemos para construir ese covering array? Bueno, lo que nosotros hicimos fue implementar un algoritmo de optimización combinatoria. Es decir, un algoritmo que cheque todas las combinaciones posibles, pero bueno, no cheque todas las combinaciones posibles. Un algoritmo que trate de buscar las mejores combinaciones entre todas las posibles. A eso se le llama, cuando el algoritmo está buscando las combinaciones entre todo el universo posible, entonces son algoritmos de búsqueda, se les llama así. Y en este caso, en inteligencia artificial, en la parte de optimización combinatoria, existen diferentes enfoques. Podemos construir un algoritmo que se comporta, algo que se llama, por ejemplo, esto es muy famoso, es el recocido simulado. Entonces, empieza el algoritmo a tratar de voy a ir por aquí, por allá, empieza a hacer un montón de cambios al principio, pero después se va enfriando. ¿Qué quiere decir? Que los cambios los hace como un poquito con más restricción hasta que termina por enfriarse, ¿no? Porque el recocido simulado, empiezas con altas temperaturas y poquito a poquito le vas descendiendo. Entonces, como que primero empieza la zona de riesgo y empieza a haber muchas combinaciones posibles y investiga por aquí, por allá, por acá, por acá y todo eso. Pero entonces, en esa gran zona, luego uno le va diciendo al algoritmo de recocido simulado, ya no busques por acá porque es muy riesgoso, nada más enfócate en este pedacito y haz combinaciones o cambios muy pequeñitos, pero nada más en este tipo de zona. Entonces, eso es con recocido simulado. Pero nosotros implementamos algo que se llama búsqueda tabú. Entonces, por medio, nosotros construimos ese algoritmo de optimización combinatoria, garantizamos cierto grado de fiabilidad, es decir, pudimos construir Covenant Arrays que para muchos sistemas cubriendo parejas de parámetros o cubriendo subgrupos 3, subgrupos 4, subgrupos 5 y hasta 6 subgrupos. Es decir, a nosotros nada más nos decían, estos son los parámetros de la entrada del sistema. Estos son los posibles valores que puede tomar cada parámetro. Yo quiero que me digas cuál es la combinación o la entrada que yo debo dar para checar que mi sistema está correcto. Y entonces, nosotros construíamos esas entradas y decíamos, bueno, para este sistema, mira, pruébalo con esta combinación. Dale, 0, 0, 1, 1, 1. Y después, ponle 1, 0, 1, 1, 1 o cosas así, ¿no? Entonces, eso era lo que nosotros dábamos como resultado y le dábamos el menor número de pruebas posibles garantizando esa fiabilidad entre T igual a 2, que es el tamaño de la fuerza o de interacción, hasta T tamaño 6. Eso fue lo que tratamos de hacer. Y pues implementamos un algoritmo que se comporta o que se llama búsqueda tabú. De manera muy general, ¿qué es lo que hace un búsqueda tabú en un algoritmo de optimización combinatoria, búsqueda tabú? Bueno, como su nombre lo indica, cuando ustedes escuchan algo dicen, no, eso es tabú, eso está prohibido, no se puede. Entonces, este algoritmo lo inventó Glover, es el personal investigador que lo propuso. Y entonces, él lo que dijo es que teníamos que tener por ahí una lista de qué era lo que se había hecho en el pasado para no volverlo a cometer, o al menos una lista como de memoria, pero de memoria en cierto lapso de tiempo. Entonces, por ejemplo, ustedes hacen algo, o nosotros imagínense que nosotros hicimos algo, pero en su cabeza dicen, bueno, yo no puedo retener más de las, yo nada más retengo los últimos cinco cosas peores que hice los últimos dos días, ¿no? Por decirlo así. Y el tamaño entonces es cinco, porque son el número de cosas que yo tengo en mi memoria. Y ya en los últimos tres días, X o Y. Pero puede ser que mi memoria sea muy buena y dicen, ah, no, yo no retengo los cinco cosas. Yo retengo hasta 25 cosas, ¿no? Las peores 25 cosas que hice. En los últimos tres días. Entonces, eso se le conoce como tamaño de lista tabú, que es lo segundo que está aquí. Y eso es una de las, esa es una de las cosas que más hace diferente este algoritmo con respecto a otros. Que nosotros tenemos una lista o una memoria de los movimientos que se han hecho, de los cambios que se han hecho, y los restringimos. Y les decimos al algoritmo, oye, no, o sea, yo sé que esto aparentemente es muy bueno, pero si lo haces vas a regresar de donde vienes. Y pues esto va a ser un ciclo de nunca acabar. Entonces, nuestro algoritmo, como no sabíamos, también a la vez era combinatorio, entonces no sabíamos cuál era que iba a ser lo mejor. Así es que propusimos tres funciones iniciales, es decir, tres posibles metodologías en las cuales llenábamos con valores nuestra solución. Pero eran tres diferentes posibles enfoques. Y luego propusimos tres diferentes tamaños de listas, de memoria, de cuáles eran los movimientos que no teníamos que hacer. Y por último, también hay algo, esto lo tienen todos los algoritmos, no solamente el búsqueda tabú, se le conoce como funciones de vecindad. Estos los tienen los greedy, los tienen los de búsqueda tabú, los tienen los simulated analytics, el enjambre de abejas, etc. Todos los algoritmos de búsqueda van a tener algo, bueno, con terminología diferente, pero es lo mismo. Se le llama funciones de vecindad. ¿Qué es esto? Una función de vecindad me dice ¿qué cambios son los que puedo hacer? O me dice más o menos, o me va indicando cómo puedo pasar de una solución actual a la siguiente solución. Entonces, es como que una receta, ¿no? De que, ok, si yo estoy en este punto, ¿qué reglas debo seguir para cambiar esta situación, mi estado actual, a un nuevo estado? Entonces, hay diferentes formas en que podemos hacer esos cambios. Y nosotros propusimos cuatro formas diferentes en las cuales podíamos pasar de una solución actual a una nueva solución. Entonces, en total, el algoritmo tenía tres parámetros también, que era solución inicial, tamaño de lista tabú, y funciones de vecindad. Y dentro de funciones de vecindad es todo un poquito más complicado porque, como propusimos cuatro, ahí nosotros lo que hacíamos era qué probabilidad, dábamos una probabilidad para que cada una de estas funciones fuera elegida de manera aleatoria. Entonces, eso fue general. Este es un esquema general del algoritmo, muy general. ¿Qué es lo que hace? Bueno, mientras no llegues a la solución, este es el mientras de acá, entonces vas a hacer lo siguiente. Jota, vas a seleccionar una función de vecindad de manera aleatoria y ya luego de esa solución verificas en la lista tabú si es o no tabú. O sea, tú haces esa función, tienes la siguiente posible solución, verifica si esa posible solución no estuvo antes, anteriormente, entre esa lista tabú, si no es prohibida. Y si no es prohibida, pues aplícala. Y así la vas a seguir haciendo hasta que todo se cumpla. Entonces, eso es de manera general. Y como son muchas, entonces son muchas, muchas posibles combinaciones, nada más les voy a explicar un poquito de cada una. Primero, la aleatoria. ¿Qué es lo que hace la aleatoria? Bien fácil. Nada más tiras una... Si es ceros y unos, nada más le dices a tu programa, échate un random y dame el número que quieras siempre y cuando esté en este margen. Entonces, cuando eran nada más ceros y unos, pues aquí nada más era, tira la moneda, pasa, ¿qué te cayó? Un cero, pues ponle un cero. Ahora, tira la moneda, ¿qué te cayó? Un uno, pues ponle un uno, ¿no? Y entonces así, así éramos como, de ahí partíamos, porque ya al menos teníamos algo. Pero, ¿qué pasa? Si se fijan en la primera y en la segunda columna, pues nada más están cubiertas las combinaciones cero, 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 uno, pero la uno, cero no está. Entonces, hay que cubrirla. Y entonces, tenemos que empezar a modificar de la posible solución, de esta actual solución a las siguientes soluciones. Y una de las funciones de vecindad que aplicamos fue evaluar cambios de una celda de manera aleatoria. Este no es un covering array, este es un mixed covering array. La principal diferencia entre un mixed covering array y un covering array es que cuando hablamos de mixed covering array, cada columna puede tener diferentes entradas. Entonces, aquí la primera entrada podía tomar tres valores, cero, uno y dos. Y las siguientes podían tomar los valores cero y uno. Entonces, en este caso, esta era nuestra, ay, esta era nuestra actual solución. Y ese, y aleatoriamente se escogió la, o sea, en random se escogió la celda en la columna uno, posición uno. Y entonces, eso es lo que está marcado en azul. ¿Cuáles son los posibles cambios? Que lo cambiemos a uno y que lo cambiemos a dos, que son los posibles valores que puede tener. Entonces, la opción ese apóstrofe uno, y lo hacemos, hacemos ese cambio y evaluábamos cuántas combinaciones, si hacíamos ese cambio, cuántas combinaciones eran las que estaban cubiertas en el todo y cuántas nos faltaban. Y ya luego hacíamos, poníamos el dos y otra vez evaluábamos. Bueno, ¿cuál, cuál es mejor? Este, si, si le cambiamos a dos, a lo mejor nos faltan quince combinaciones y si le ponemos un uno, nos faltan diez combinaciones, pues entonces, elegimos esta, la, y en lugar de cero vamos a ponerle un uno. Y así era más o menos como le hicimos. Entonces, de manera muy general, ¿cómo le hicimos para resolver el problema? Lo primeritito que tuvimos que hacer era como nuestro algoritmo, también tenía muchas posibles entradas, o era, se le llama algo que se le, bueno, esto se le llama sintonización de parámetros, que quiere decir, elige la mejor combinación del algoritmo en cada uno de los posibles, de sus posibles, pues, implementaciones o funcionalidades y con esa vamos a echar a andar el algoritmo, es el tuning. Bueno, nosotros le decimos, es como cuando cuando tienes el volumen, ¿no? Le vas girando y le pones las perillas en lo que mejor funcione para tus oídos, tal vez, entonces aquí también fuimos moviendo las perillas, haz para descubrir cuál era la mejor combinación de lo que habíamos propuesto en el algoritmo y ya después de eso, de esa etapa de sintonización, ahora sí, vamos a resolver los problemas, vengan los problemas y ya luego después cuando tengamos los resultados hacemos mediciones estadísticas y entonces en la etapa dos que fue la selección de prueba, utiliza nuestros mejores lo sintonizamos y lo corrimos con una distancia, inicialización de distancia de Hamming, el tamaño de la lista tabú fue n por k por b sobre 10, fue la mejor y la probabilidad de las n1, n2, n3 y n4 para ser aceptadas fueron 0.1, 0.1, 0.0 y 0.8, esa fue con lo que corrimos. Entonces, ¿qué pasó? Bueno, esta es la ganadora, ¿no? distancia de Hamming, n por k por b sobre 10 y funciones de vecindad 0.1, 0.1, 0.0 y 0.8. Y los resultados, bueno, aquí en los resultados podemos observar que fueron 35 casos reales y de esos casos reales se mejoraron 23 y hubo 12 empates. Y ya después lo corrimos con, perdón, esos son los casos reales, ya después fueron los casos académicos y fueron 93 instancias académicas, mejoramos 68, empatamos 24, pero pues salimos peor en una. Y si no nos fue tan bien, pero bueno, entre comillas, ¿no? Porque sí pudimos mejorar 68. Y entonces, luego aplicamos las pruebas estadísticas, una prueba de Wilkinson con el enfoque de Bonferroni y entonces generamos dos hipótesis para ver que si efectivamente nuestro algoritmo superaba de manera significativa o no lo que se había, lo que estaba reportado, lo mejor reportado hasta el momento. Con lo mejor reportado hasta el momento me refiero a cuál era el tamaño o cuál era el tamaño del set de pruebas que cumplía con las características para ese determinado sistema. Entonces, aplicamos estadísticas y pues resulta que gracias a estas estadísticas nos dimos cuenta que efectivamente nuestro algoritmo mejoró de manera significativa los casos a los cuales nos enfocamos. En este caso, si la significancia asintótica era menos del cero, se aceptaba la hipótesis de que había diferencia significativa y del caso contrario, pues no. Y bueno, aquí en los dos casos, tanto en los casos reales como en los académicos, fueron un cero. Lo cual decía que mejoró de manera significativa. Bueno, como conclusión, de las 35 instancias de los casos reales de los componentes de software, establecimos 23 nuevas cotas para esos sistemas e empatamos 12 de los 35. y para las instancias académicas de las 93 pudimos mejorar y establecer nuevas cotas para 68 de los mejores reportados hasta ese momento. Igualamos 24, pero pues en una quedamos en segundo lugar. Y bueno, en general, todo nuestro benchmark fue de 128 instancias y 91 fueron mejores de las reportadas y 36 de los mejores casos reportados y en ese momento, pues ya eran de esos 36, 31 ya eran óptimos. O sea, de los que empatamos, es que no vas a mejorar algo que ya es óptimo. Entonces, ya 31 eran óptimos, lo cual pues no era posible de mejorar, pero lo que sí fue posible de mejorar, en muchos de esos, lo mejoramos. Y bueno, derivado de eso, tenemos, o bueno, hay una publicación. Pueden tener detalles técnicos de esa publicación, si lo quieren. Se llama New Bombs for Discovering Arise in a T-West Dusting with Uniform Strength. So ahí está de manera muy detallada todos los resultados de esta investigación. Bueno, muchas gracias por mi parte. Es todo, no sé si tengan preguntas o algo más. Gracias.